Buenas tardes mi gente Hoy es miércoles primero de mayo como pueden ver aquí está el vehículo del cual se estaba reparando en la parte trasera de este local como pueden ver Quality Auro Embarid es así como quedó después de haberlo terminado pueden apreciar no se le echa de ver en los otros videos que ustedes vieron podrán ver como como venía como fue el proceso de reparación y como es el final así es como quedó gracias a Dios todo salió bien con paciencia todo se puede ahí estamos mi gente que lo disfruten denle like a los videos y estaremos subiendo más muchas gracias por verlo y buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!